Pues aquí está el nuevo jabón de Gentleman's Knot para Zaharoff en una edición limitada. Y ese jabón por supuesto que tiene sebo entre sus ingredientes aparte de lanolina y una gran cantidad de aceites para el cuidado de la piel. Pero por lo que destaca este jabón es por su aroma, su aroma bastante refinado y bastante complejo a maderas nobles y a especias, algo que me ha encantado desde el momento en que he podido abrir la tapa del jabón. Pero vamos a probar este jabón y ver qué tal es su espuma y para ello voy a estar utilizando la nueva brocha de Simpson Trafalgar T2 de fibras sintéticas. Dejo la brocha en remojo durante 10 segundos con agua templada, le quito el exceso de agua y voy a empezar a cargar con la brocha con este jabón. Y vais a ver lo fácil que es la carga, no solo por la calidad de la brocha sino también por la calidad de los ingredientes de este jabón. Así que cargo muy bien la brocha con este jabón y paso a lo que es el espumado que va a ser en mi caso en la cabeza y en la parte de mi cuello. La espuma es bastante densa pero muy deslizante y aparte huele muy muy bien. Tiene un aroma muy pronunciado que enseguida en cuanto empezamos a hacer espuma se despliega todas sus notas olfativas. Como os digo este es el aroma principal de la marca Saharoff y huele fantásticamente bien amigos. Y para el afeitado voy a estar utilizando una tatara Dharmasamune con una cuchilla Astra. La espuma como os digo es muy deslizante, se nota enseguida una vez que empiezas a afeitarte y es algo que me gusta. Aparte del cuidado de la piel pero claro con todos los ingredientes de calidad que tiene este jabón así como los aceites que utiliza pues es algo normal. Y el aroma amigos es lo mejor de este jabón que me ha encantado. Bien hecho por Gentleman's Nod. Si os ha gustado el vídeo por favor denme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Hasta la vista Feitiders.